Si parar, que suenen las palmitas, vamos a comenzar Los pies van marchando, al ronco y al compás Estamos preparados, vamos todos a jugar ¡Hey! ¡Pierre papel o tijera! 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 ¡El cocherito de la... Hago a las pin y pom con esta casita de hermosa Y tiene unas ventanas Y acá están los pelitos que están comiendo Y acá la pin y pom está cocinando ¡Buenísimo! Y acá pone la comida Y los cachoditos La poli Acá llegó la poli Acá está la poni La poli pocket La poli pocket A jugar con la pin y pom A comer con la pin y pom ¡Muy bien! ¡Qué lindo, Jalos! Y acá comieron Acá están comiendo Y por lo menos tenemos Otra casa de babies Ahí está Mirad Con el bebé Está desordenada también Y ese bebé es de otro juego Sí, pero solo que Está la casita de babies ¡Buenísimo! Y también Tomamos el biberón De este Le pinemos Mira ¡Guau! Ah, también funciona con ese biberón Sí ¡Qué bueno! ¡Buenboom! ¿Qué bueno? ¿Nos lo haces en esa parte? La Es La L ¡Or